entiles amigos muy buenas tardes bienvenidos a la edición de F10 noticias en este jueves 4 de noviembre jornada de movilización en el país le vamos a contar los detalles en los siguientes minutos la invitación como siempre para que se quede con nosotros vamos a comenzar con las informaciones y lo adelantábamos mientras varios sectores se movilizan en rechazo a la ley de desarrollo económico al plan de desarrollo económico y social son varios sectores que rechazan esta norma pero por el gobierno aseguran que la norma no afecta las autonomías son más de 10 ejes los que se han establecido articulados a los 13 pilares de la agenda patriótica que es la planificación de largo plazo en el país estos 10 ejes están encaminados en los siguientes 5 años y permiten garantizar mediante una estrategia asumida por el gobierno nacional la reconstrucción económica y productiva del país estamos hablando de un crecimiento promedio del producto interno bruto en el siguiente quinquenio del 5,1% lo que nos permite es un proceso de planificación es avizorar el horizonte en el mediano plazo para nuestro país para ello estamos hablando de aproximadamente un 37% de recursos externos que es lo que manejamos ahora estaremos manteniendo los niveles que se están manejando ahora el resto por vendida de fuentes internas para ello estamos incursionando en este plan en exportación de energía por ejemplo estamos hablando también en añadir valor agregado mediante procesos de refinación en minerales estamos también hablando de que en materia de energía vamos a sustituir muchas de las fuentes no renovables hacia fuentes renovables que nos permitan diversificar las fuentes de energía, energía solar, eólica estamos hablando también de biomasa, diferentes tipos de energía porque no podemos descuidar tampoco que a nivel internacional se están manejando diferentes crisis que hoy tienen que ser encaradas entiendo que va a ser remitida me imagino que en el transcurso de hoy o mañana al órgano ejecutivo y en ese entendido seguramente se pasará a su promulgación sorpresivamente yo soy en realidad la persona más sorprendida de que sean las entidades territoriales autónomas no todas, son unas cuantas contadas las que se estén oponiendo a un proceso de reconstrucción económica que en realidad beneficia al bolsillo de la población departamental a la población municipal proyecto de ley que genera movilizaciones en el país más detalles con Beatriz Cahuas en sala de prensa y vamos a entrar en contacto en este momento con Renan Guzmán Apaza el ex secretario ejecutivo nacional de la conferencia nacional de docentes de Bolivia y hoy los docentes de distintas universidades han decidido tomar las calles vamos a ir a las calles justamente del departamento de Oruro donde se está protagonizando esta medida cuál la intención de salir a las calles porque hoy los docentes y los trabajadores universitarios están en las calles qué están demandando don Renan le agradecemos este contacto con F10, bienvenido en este momento nos encontramos en una marcha de protesta aquí en la ciudad de Oruro por dos motivaciones principales una es la implementación casi forzada del programa de desarrollo financiero institucional por parte del gobierno a nuestras instituciones y la otra es la aprobación de la ley 342 que sin haber sido socializada como dice y además de no estar en su conocimiento como dice la Constitución Política del Estado ha sido aprobada en el Senado ahí se ve una flagrante atentada a la autonomía universitaria cuando en su artículo 4 nos incluen obligatoriamente en el plan general de desarrollo y en el artículo 6 nos indican que va a ser regulada a través de la ley 777 y que esta ley en su artículo 32 dice que la reformulación de fondo y reforma de los planes serán de que serán de ser un decreto supremo este es un atentado a la autonomía universitaria porque implique directamente a los presupuestos que por ley nos confunde de acuerdo al artículo 4 en el artículo 92 y 93 en la negociación política del Estado no hubo acercamiento licenciado Renan Guzmán con las autoridades de gobierno la ministra de planificación del desarrollo anunciaba que se sentaron que socializaron la norma y que en su momento tenían la oportunidad ustedes de hacer su reclamo respectivo ¿hay otra vez acercamiento con el gobierno o no existe ese acercamiento? ¿y qué podría desmovilizarlos? primero, nunca ha habido una invitación formal, oficial al sistema de la Unión Boliviana para participar en la elaboración y preparación de este plan general de desarrollo 2021-2025 que quede claro segundo, ellos tienen una metodología de aprobar en sus leyes de manera urgente y rápida unos hemos sido sorprendidos pero lo que nosotros ahora pedimos primero es que el presidente no la promulgue que nos permita contribuir en algunos en algunos que tengan que tener pero sobre todo las cosas en su reglamentación nosotros como decente como decente docente estamos dispuestos a cooperar y contribuir nunca a 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 claro que todo gobierno debe tener su plan de ver para gobernar los gobiernos el gobierno nos asola a la universidad para la universidad en la universidad boliviana hay sectores de más de calidad académica y científica tenemos la infraestructura que podremos de alguna manera contribuir nosotros con estos elementos que les digo para el bienestar del pueblo tenemos tenemos la capacidad de infraestructura y de recursos humanos para contribuir a todos los gobiernos que nos permitan de alguna manera llegar al pueblo ustedes están pidiendo que el presidente del estado no promulgue esta norma que los escuche que se sienten que modifiquen y recién se pueda hacer este planteamiento eso es lo que están pidiendo el licenciado Guzmán evidentemente porque esto ha funcionado en el Senado nosotros pedimos eso que nos permitan de alguna manera poder navegar y poder contribuir en el cielo es más poder alimentar ese programa de desarrollo nosotros sabemos que es necesario para que un gobierno tenga una buena gestión lo que necesitamos es que nos escuchen nuestra opinión reitero hay de puntos humanos de extraordinaria calidad académica que permite de alguna manera ayudar al gobierno actual para implementar sus políticas públicas es lo que estamos pidiendo en ninguna manera oponemos por oponer hay una unidad en el sector universitario tanto docentes como trabajadores todas las universidades públicas del país están movilizándose o son solo algunas esta movilización y esta maestra de protesta ha sido coordinada y consensuada por las 11 federaciones con ciudades públicas del estado sin embargo las universidades como la san andrés la opea y la del beni sus dirigentes señalaron que tenían que bajar en consulta no obstante de ser una instrucción de la conferencia de bolivia además de encontrarnos en estado de emergencia pues no han postergado su salida de de su marcha para la próxima semana por eso el estamento docente en este momento está en las calles y todos los demás están marchando ahora bien yo me pregunto donde están los universitarios donde están las fudes que también son parte de los beneficios del presupuesto universitario nacional ellos tienen becas trabajo ellos tienen becas estudiantiles tienen becas comedor y no les están cancelando porque hay una iliquidez en el sistema de las universidades públicas por eso es nuestra propuesta al margen de queremos imponer un programa de desarrollo institucional licenciado Renan Guzmán ejecutivo de la confederación de docentes de las universidades de Bolivia le agradecemos este contacto si podría por favor ya que estamos en contacto vía azul mostrarnos parte de la movilización si es posible mostrarnos a través de su contacto vía zoom parte de esta movilización se lo agradeceríamos están recorriendo docentes universitarios y trabajadores de las distintas universidades las calles de Oruro en este momento estamos viendo esas imágenes que nos permiten apreciar el recorrido que hacen los docentes de las universidades los trabajadores de las universidades que están movilizados en esta jornada muchísimas gracias a licenciado Renan Guzmán lo reiteramos él es ejecutivo de la confederación de docentes universitarios de Bolivia hoy los universitarios por lo menos de ocho universidades los docentes y trabajadores están movilizados a nivel nacional voy a volver estudio central con Vilma Vilca gracias gracias Beatriz kawas kama margachir hirana kulekana kaururu toket pa chahach ayate kanyuta universidad unidad kai xa token kri naka irna kri naka pijat i jirina kampi u kallin token mus cip bolivio kuch kak 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 Well, decíamos una jornada de movilización todos los detalles en F10 noticias asesivo de presentar los titulares. Cívicos del país se suman al paro de gremiales y exigen abrogación de paquete de normas. El MAS denuncia intentos de desestabilización al gobierno en movilizaciones contra normas. La Confederación Universitaria Boliviana pide al gobierno dialogar acerca de la Ley 342, mientras docentes de ocho universidades públicas toman las calles. Colisión múltiple en la autopista La Paz El Alto deja daños materiales a 11 vehículos. Corte Penal Internacional abre investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Bienvenidos a F10 Noticias. Confederación Universitaria Boliviana, Jai Xatuken Grinacar, Para el Ejecutivo de la Confederación Universitaria Boliviana, Max Mendoza, considera que la Ministra de Planificación y Desarrollo debe convocar a los representantes de cada universidad para socializar la Ley 342 que fue aprobada el pasado martes en horas de la madrugada. Y hemos pedido a la Ministra de Planificación que nos haga una explicación pormenorizada de la ley que se ha ido aprobando en función del PEDES. Como sistema universitario boliviano, no es la primera vez que nosotros elaboramos nuestro plan de desesorio social. En ese sentido, queremos que el Ministerio de Planificación, que es el que ha propuesto la ley, nos haga una explicación sobre el tema de que se afecta o no la autonomía universitaria. En ese sentido es que a nivel nacional no hay ninguna federación que haya salido. Asimismo descalificó la convocatoria realizada por la Federación de Docentes para movilizar a sus bases en rechazo a la normativa y cree que habría intenciones políticas. Las marchas que se han realizado son marchas esporádicas de los docentes. Específicamente son unas marchas políticas porque el Ejecutivo de la Confederación de Docentes ya termina su mandato y en todos estos dos años no ha hecho nada por el sector docente y menos por la Universidad Boliviana. La Universidad Gabriel de N. Moreno, por ejemplo, se obligue a los administrativos y a los estudiantes a salir a una marcha. Es obligatoria. Tenemos nosotros la nota desde Cursos Humanos donde se dice que es con carácter obligatorio y será controlado al sector administrativo bajo sanción. Lo mismo dice el comunicado de los docentes y eso para nosotros es una marcha política. Y los gremiales liderados por Francisco Figueroa han confirmado el paro indefinido desde el próximo 8 de noviembre en rechazo a la ley 386. El paro definitivo comienza el día lunes, pero nosotros al promediar las 6, 7 de la noche cada día vamos a estar reuniéndonos vía virtual para ver dónde hemos fallado, dónde estamos bien. Están los gremiales también, en su mayoría. Están los otros, los maestros, están los médicos. Bueno, son varios los sectores. Hasta el día de hoy en Santa Cruz creo que sumaron 60 sectores. Es indefinido. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. ¿Qué características van a tener aquí? Bueno, primero que va a ser un paro normal, sin violencia. Esperamos que no haya violencia, pues no, porque si ellos van a ir a querer levantar un punto de bloqueo, por decir, en la carretera internacional, ahí puede haber violencia. Y gremiales del alto, representado por Rodolfo Mancilla, aseguran que no van a acatar el paro indefinido para el próximo 8 de noviembre. Sin embargo, esperan una convocatoria para la reglamentación de la ley 1386. Y los cívicos jamás han defendido a los gremiales en su vía, nunca. Y ahora hablan de gremiales. Y los gremiales no van a acatar ningún paro desde el próximo 8 de noviembre. A tiempo de calificar como una movilización política, la Federación de Gremiales del Alto ratifica que no acatará el paro indefinido del próximo 8 de noviembre. Aseguran que la ley 1386 no afecta al sector y que esperan ser convocados por el gobierno para la reglamentación de la ley. Hemos estado dialogando con el gobierno y vamos a seguir, vamos a ir a la reglamentación y posterior decreto de que la ley 1386 no tiene alcance a los comerciantes minoristas en todo el país. Además queremos aclarar a los senadores, diputados de Creemos y de Comunidad Ciudadana. Desde abril ellos aplaudieron esta ley, ellos apoyaron y saben que se ha promulgado el 21 de agosto. Entonces jamás dijeron nada, ¿no? Entonces yo creo que hay una mala interpretación de algunos supuestos dirigentes y nosotros como gremiales somos responsables, queremos seguir trabajando, queremos seguir en nuestros puestos de venta, queremos hacer nuestra reactivación económica. Sobre este tema definitivamente hay dos posiciones en la Ciudad de Alto. Mientras un sector de los gremiales rechaza este paro indefinido, hay otro sector que sí adelanta movilización a partir del 8 de noviembre. El objetivo abrogar la ley 1386. Vladimir Alejo con los detalles. Así compañeros, buenas tardes. Y luego ya del anuncio de la movilización para este 8 de noviembre de diferentes federaciones en contra de la ley 1386, esta instancia también va a convocar a diferentes instituciones a luchar de manera conjunta también en contra de la ley 342, la ley de plan de desarrollo económico. Nos encontramos con don Antonio Ciñani, quien también han analizado esta posibilidad de unificar fuerzas. Así se denomina, don Antonio. Evidentemente, vamos a pedir la unificación de las fuerzas, ya que el gobierno central ha pisoteado el artículo 242 de la Constitución Política del Estado, donde tenía que primero socializar con todo el pueblo boliviano, con los sectores sociales y según la ley 341. Hoy en día nosotros somos controles sociales, ¿no?, como dirigentes que somos. Y lo que está cometiendo el gobierno central es que primero está sacando las leyes y después quiere utilizar el artículo 242. Y de esa manera pedimos la unificación a todo el pueblo boliviano, ya que están afectando en sí a las gobernaciones, alcaldías, a todos los que son autónomos, ya les quiere afectar porque también lo han sacado esa ley entre gallos de medianoche, ¿no? Un día feriado que era todos santos, por eso digo que el gobierno central, sus diputados, senadores que son, ellos creo que son zombies porque aparecen en los días feriados y cuando se los necesita que promulgue les duermen más de tres, cuatro, cinco meses, hasta se podría decir años. Bueno, de alguna manera, ¿a dónde se va a mandar notas? ¿Se va a mandar también convocatorias correspondientes a las instancias? ¿A qué instancias se va a mandar, coño? Hoy en día tenemos a las seis de la tarde y treinta una reunión ampliada en la Casa Social del Maestro con distintos sectores y ahí ni se determinará qué acciones se va a tomar o bien mandaremos invitaciones o directamente vamos a pedir que nos plieguemos todos y hacer una lucha conjunta. Bueno, ahí está también el anuncio de la lucha conjunta de diferentes organizaciones en contra de la ley, diferentes leyes que están perjudicando también a la población. Con este reporte les damos a la lucha. Gracias, Vladimir Alejo. Bueno, hoy en esta reunión de la Casa Social del Maestro se van a definir algunas medidas en esta ley, en esta lucha conjunta, como ha llamado el dirigente Toño Ciñani. Otra parte de los gremiales en la ciudad del Alto. Entre tanto, cívicos de Santa Cruz aseguran que se van a sumar al paro indefinido convocado por los gremiales para el próximo 8 de noviembre. Convocamos a todo ese pueblo valiente cruceño que retome otra vez esa pista de libertad, esa pista de democracia y le demostremos a este gobierno que nosotros vamos por una Bolivia diferente, por una Bolivia libre, una Bolivia que cree en Dios y que quiere libertad de un futuro diferente por nuestro pueblo. Porque estas leyes que están día a día aprobando, son anticonstitucionales, van a atacar a cada uno de nosotros, a nuestra economía, a nuestra libertad, a nuestra justicia. Señores, Bolivia entra en un paro indefinido el 8 de noviembre. Santa Cruz y todas las instituciones van a respaldar por completo. Queremos libertad, queremos democracia y queremos que este gobierno indolente nos expuse. Este puede ser nuestro último rato de los bolivianos si nosotros no salimos y no demostramos que queremos vivir en democracia y libertad y queremos que se respeten nuestros derechos. Y la FAN Bolivia ha rechazado la declaración de diferentes actores políticos y sectores que rechazan esta Ley 342. Por su parte, consideran que ellos no representan a los gobiernos autónomos municipales. También han pedido de manera inmediata que el gobierno pueda promulgar la Ley 342. Esto ayudaría para planificar el nivel territorial. Como FAN, rechazamos las declaraciones vertidas por algunos actores políticos y sectores que no representan a los gobiernos autónomos municipales. Una vez aprobada esta ley, que nosotros más bien vamos a pedir que se la promulgue de una vez, es que nosotros vamos a tener el norte para poder trabajar. Si nosotros revisamos esta ley, no altera absolutamente en nada a lo que vienen a ser los planes municipales. No nos va a afectar en nada, pero sí nos va a dar a nosotros un norte para poder seguir en este mismo plan. La norma se presume constitucional debido a que no se vulnera ningún artículo de la Constitución Política del Estado ni la Ley Marco de Autonomías, al no existir antecedentes sobre la inconstitucionalidad de la norma similar precedente. O sea, lo que se ha publicado o lo que se ha aprobado en el 2016 al 2020 es similar a lo que ahora se ha aprobado en la Cámara de Diputados y de Senadores. Cívicos también se suman al paro contra la Ley 1386, el tema que a continuación abordamos en Sala de Prensa junto a Beatriz Caguasa. Muchísimas gracias, Luis. Efectivamente vamos a hablar sobre este tema. Los comités cívicos entendemos que han decidido sumarse al paro indefinido que comenzará el próximo 8 de noviembre. Está con nosotros Roger Amador, presidente del Comité Cívico de Chukisaca, para hacer referencia precisamente a este tema. Chukisaca se va a plegar a esta determinación de los comités cívicos a nivel nacional y si se va a plegar, ¿por qué se suman a esta medida que está motivando no solamente la movilización, entiendo, de los cívicos, sino de gremiales, transportistas y otros sectores? Gracias por el contacto, señor Amador. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quería decirle que a raíz de una reunión que tuvimos el día sábado, día azul, los comités cívicos, hemos decidido plegarnos a esta lucha en defensa de la democracia y de las personas que habitamos en el país. Estamos trabajando ya desde las cuarentenas juntamente con la sociedad civil, las instituciones para acatar este paro y ojalá sea contundente, ya que en nuestro país lo que nos hace falta es la unidad, unidad, unidad. Mientras no haya unidad, nunca vamos a poder trabajar bien, pero estamos buscando eso, trabajando para poder... que el gobierno deje sin efecto estas leyes malditas que nosotros hemos llamado en la ciudad de Potosí, las cuales van a afectar de una manera u otra a toda la sociedad civil. Señor Amador, no solamente es la ley 1386 que en esta oportunidad como comités cívicos observan, ¿están observando, entiendo, un paquete de leyes? ¿Si podría explicarnos, por favor? Claro. Todas las leyes, está la ley de derechos reales, está la ley que acaban de aprobarla en el Senado hace dos días, la 342, que va a afectar a las autonomías, está la 386, la 218 que ya la retiraron, la de derechos reales, muchas leyes que van en contra de la sociedad civil, en contra de las personas, no solo de los gremiales, no solo del transporte, de todos. Es una ley, la madre, la 386, es una ley muy draconiana con la cual nos van a perseguir a todos los dirigentes del país y nos van a apresar, pues directamente, hay que ser sinceros nomás, aunque los del gobierno digan que no, leyendo entre líneas, gracias a Dios, yo soy de profesión, un club y abogado, entiendo muy bien a la reyes y por eso puedo explicarles de la manera que ellos quieren atraparnos a nosotros. ¿Qué hay detrás de esta aprobación de normas, don Roger Amador? ¿Qué intencionalidad tiene en el gobierno? Ha sido una jugada sucia que ha hecho la señora Eva Copa antes de que culmine su gestión como parlamentaria y ella hizo cambiar los dos tercios por simple mayoría. Y también la lucha es inclaudicable de los comités cívicos a nivel nacional, no solo la abrogación de estas leyes, este paquetazo de leyes malditas, sino la restitución de los dos tercios en el reglamento de debates en el invertido. Eso estamos pidiendo también. No vamos a dejar de fichar mientras no se establezcan los dos tercios. Caso contrario, sería inútil la abrogación o de interrogación de algunos artículos, ya que si no tenemos los dos tercios para tratar las leyes, estamos en lo mismo. Porque ellos con simple mayoría aprueban cualquier tontera. Yo llamo tonteras de estas leyes porque no tiene sentido sacar leyes tan draconianas allanando e yendo en contra de la constitución política del Estado. Don Roger Amador, ¿se acatará el paro indefinido? ¿Será indefinido? ¿Será solo de 24 horas? ¿Y qué sostenibilidad tiene un paro indefinido si deciden ustedes acatarlo? Bueno, la sociedad civil, como lo decía, está ya muy molesta y vamos a ir a un paro indefinido. Puede ser que empecemos copiando, pero en un camino fortaleciéndonos más y si es posible estar hasta que caiga el gobierno sería mejor porque ya mucha intransigencia por parte de Luis Arce y Catacora nos está atropellando con estas leyes y lo único que ha hecho en este año de gestión es persecución política y no ha habido una restriculación económica. Pese a que él decía que había una economía blindada pero tenemos fresquito un préstamo de 500 millones de dólares eso significa que nuestra economía es muy magra y está muy magra y solo se miente a la ciudadanía y por eso nosotros estamos haciendo conocer a la ciudadanía en qué circunstancias se encuentra también la economía nuestra y por qué están sacando estas leyes para, por ejemplo, los derechos reales para conquistar los que tú no tienes los cuales ya no serán heredables a nuestros hijos o a nuestros miedos etcétera. Don Roger Amador presidente del Comité Cívico de Chukisaca queremos agradecerle este contacto que tuvo con F10 estaremos haciendo seguimiento esta determinación a la que los comités cívicos han decidido plegarse muchísimas gracias por el contacto voy a volver con Luis Salcedo a Estudio Central Gracias Beatriz Caguasa desde Sala de Prensa Cívicos también se suban a movilizaciones contra la ley 1386 y el Movimiento al Socialismo cree que las movilizaciones del próximo 8 de noviembre sería con la finalidad de desestabilizar al gobierno de Luis Arce Los mal llamados comités cívicos que en realidad no se presentan al pueblo en su conjunto como en el caso de Santa Cruz simplemente a un sector o un grupo de personas privilegiadas Según el diputado del Movimiento al Socialismo Walberto Arispe manifestó que el paro del próximo 8 de noviembre convocado por gremiales y otros sectores en pedido a la abrogación de la ley 1386 se trataría de un nuevo intento de desestabilización al gobierno de Luis Arce Catacora Una cuestión política de desestabilización al gobierno nacional cuando el gobierno se rompe trabajando queriendo la reactivación económica para el pueblo boliviano otros paran perjudican a nuestros hermanos que de a poco están saliendo es muy lamentable no son patriotas no son querendones del pueblo boliviano son simplemente que perjudican al hermano claro ellos pueden parar las veces que sean necesarias porque tienen recursos económicos se pueden cerrar en su casa un mes dos meses pero el hermano que trabaja del día tiene que llevar el pan a la casa y cuando hay ese paro no van a poder hacer aquello a su vez sostuvo que existió la socialización necesaria con los distintos sectores que solicitaron la misma sobre este mismo tema que sucede en la ciudad del alto es la alcaldesa quien ha confirmado que no apoyan ninguna de las movilizaciones convocadas para el próximo 8 de noviembre ha ratificado que si se está preparando una reunión con organizaciones sociales con la finalidad de analizar las leyes cuestionadas nosotros no vamos a participar de ningún paro porque la ciudad del alto en el 80% vive del comercio informal y nosotros parar es crear un hueco económico en nuestra población alteña respecto a la otra ley aún nosotros mantenemos algunas reuniones con organizaciones sociales porque hay que ser realistas hay sectores que sí están de acuerdo y hay sectores que no están de acuerdo y nosotros no podemos parcializarnos ni con uno ni con otro porque nosotros no queremos que se politice este tema lo que nosotros queremos es que la asamblea legislativa cumpla con su reglamento que es la socialización de las leyes necesitamos socializar estas leyes para que la gente no se deje llevar con la influencia por politizar hoy nos hemos reunido con la fejube pero también estamos nosotros reuniéndonos con los gremiales el día de mañana a la misma hora para poder analizar estos temas nosotros creemos que un paro o una marcha son temas ya muy radicales son opciones muy radicales que solamente causarían huecos económicos en nuestras ciudades lo que vamos a hacer es agotar la instancia del diálogo hoy hicimos llegar nuestra nota al presidente para que nos pueda derivar con la ministra de planificación y esta nos puede explicar el alto inicia la vacunación de la tercera dosis para todas las personas mayores de dieciocho años los puntos habilitados son Jachauta Centro de Convenciones Alcaldía Quemada Futecra y Cinebol además de los buses municipales la atención es de lunes a domingo de ocho de la mañana a cuatro de la tarde Eva valiente como su gente gestión renueva gobierno autónomo municipal de el alto somos el hospital líder en atención de salud en Bolivia con atención permanente personal de salud capacitado responsable y eficiente brindando una atención integral con múltiples especialidades somos centro de referencia para atención de pacientes de alta complejidad en cuidados intensivos adultos y neonatales contamos con equipos médicos de última tecnología hospital agramón líder en atención de salud en Bolivia la gobernación de la paz informa con el compromiso de trabajar por el progreso del departamento de la paz el gobernador santos clispe firma un acuerdo para el proyecto carretero con autoridades municipales y originarias del municipio de Aybayo en realidad va a beneficiar a nuestros productores que el municipio se pasa y elabora también chuño para productores sobre todo lecheros estamos muy satisfechos también y agradecidos al hermano gobernador gobierno autónomo departamental de la paz no más deudas morosas paga tus facturas en mora con grandes descuentos desde 30 hasta un 70% no te pierdas esta gran oportunidad COTEL en sus 80 años esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT hablamos del proyecto de ley 342 esos presupuestos también están garantizados por ley hoy es el día mundial contra la violencia y el acoso escolar hay bastante violencia en todo nuestro sistema escolar hoy estuvimos con la masterclass con altura uno más llegamos a viernes en su revista 4060 solo por F10HD si eres micro y pequeño emprendedor promociona tu negocio tus productos y servicios puedes hacerlo tú mismo quien mejor que tú aprovecha las fiestas de fin de año y ten tu propia publicidad en F10 acorde a tu necesidad y posibilidad consulta nuestros paquetes 758-24081-2281-2589 aquí apoyamos tu negocio Tunga, Katana, Kampi, Hamaya y Kohaniwa faltan 10 minutos para una de la tarde desde lo más alto para la gente F10 Noticias en su edición meridiana y lo decíamos al inicio de la entrega informativa en Ojanara de movilización en la ciudad de La Paz los médicos de diferentes centros hospitalarios marcharon en cercanías de la Plaza Murillo exigiendo al gobierno nacional pueda destinar mayor presupuesto económico y entregar 400 sitios ya terminaron los contratos y ahora todos mis compañeros del área de enfermería de los compañeros manuales se han quedado sin una fuente laboral para poder llevar un pan digno a su hogar estamos abiertos a cualquier respuesta a cualquier llamado a diálogo por parte del gobierno por parte del ministerio para lo que es la creación de ítems para el sector de enfermería para el sector de manuales caso contrario de que no nos hagan caso caso contrario de que no nos presten atención a nuestro pedido vamos a tomar medidas radicales ante esta situación Reactivos para diagnóstico de HIV y Sida y riesgos de enfermedades cardíacas que se está utilizando vencidos a septiembre así la Federación Sindical de Ramas Médicas Felsimbras denunciaron la presencia de insumos y reactivos médicos en centros hospitalarios de la seguridad social en perjuicio de los pacientes en realidad todos los afiliados corremos un gran riesgo en esta situación de la denuncia de que se están utilizando reactivos y medicamentos pasados de fecha cosa que se está tentando contra la vida de todos los afiliados de la caja quien sabe incluidos ustedes que son quien sabe afiliados a la caja nacional no descartan asumir medidas de presión llaman la atención de autoridades de gobierno por eso estamos haciendo estas denuncias muy delicadas donde seguramente luego vamos a concluir pero yo voy adelantando que vamos a tomar las medidas que el caso amerite porque no se puede esperar la salud no espera la enfermedad tampoco entonces tenemos que nosotros tomar ya un accionar vamos a cambiar de información al menos 10 vehículos chocan en la autopista La Paz El Alto sucedió esta mañana La Paz El Alto La Paz El Alto Aproximadamente a las 7 y 10 de la mañana se llega el reporte a la dirección departamental de tránsito de una colisión múltiple en el presente carril en este sentido personal de tránsito la división accidentes y la división especiales nos constituimos al lugar a verificar dicho hecho por versiones de los conductores afectados habría un vehículo que se habría dado a la fuga que sería el protagonista de este hecho que es un Toyota Caldina color gris que efectivamente igual personal de tránsito ya está realizando la colección de cámaras tanto del peaje y de otros lugares o de otras locaciones donde podemos conseguir las cámaras para identificar al conductor protagonista asimismo el personal de accidentes y personal de especiales de la dirección departamental de tránsito ya están realizando las diligencias correspondientes se van a remolcar lastimosamente los vehículos afectados a los depósitos de tránsito para realizar las investigaciones mediciones y lo que corresponde a una investigación plena y justo ese ratito cuando justo yo salgo más o menos ya ya no había tiempo ni para afinar y obedecido al freno este lo había tenido que impactar colisión múltiple en la vía La Paz-El Alto más detalles vamos a ir con nuestro compañero Rubén Quispe las causas posibles con la autoridad policial adelante Rubén es así precisamente me encuentro con el director departamental de tránsito con el Ricardo Pérez para que nos comente nos dé detalles de este hecho de tránsito que se ha registrado en la autopista La Paz-El Alto en realidad han sido dos hechos uno primero que se ha producido a la altura del campamento Levón a la altura de la denominada curva del diablo donde tres vehículos protagonistas un camión y dos minibuses colisionan porque supuestamente según el conductor del camión que circulaba por delante refiere que habría percibido un vehículo de color rojo que estaría estacionado en el casil derecho por lo que genera una maniobra para ingresar al casil central lo que ha producido ese hecho de tránsito un segundo hecho 400 metros más en la misma curva del diablo se genera también porque el primer conductor del primer vehículo refiere en su relato preliminar que habría percibido dos vehículos que estarían circulando igual por el casil derecho un caldina y un minibus que habrían ocasionado que este conductor disminuya la velocidad para evitar impactar con los mismos lo que ha ocasionado que sucesivamente se dé la colisión múltiple donde han sido ocho vehículos protagonistas ¿Cuántas personas han desfiltado? De estos hechos tenemos cinco personas cuatro que están siendo atendidas en el hospital Arco Iris y una en el hospital Obrero Policontuso es ninguno de gravedad sin embargo estamos recabando mayor información toda vez de que tenemos información de que habrían sido auxiliados otros heridos por personas particulares se están movilizando en los diferentes nosocomios para obtener una información exacta por los investigadores ¿Cuáles serían las causas? ¿Quiénes serían los responsables en estos dos hechos? No se puede establecer la responsabilidad de manera inmediata este caso amerita un estudio muy prolijo en el que hay que establecer cuáles han sido los factores que han generado este hecho o estos dos hechos hay que tener en cuenta de que la denominada autopista que es una vía rápida establece límites de velocidad el código y el reglamento también establece la distancia que debe haber de vehículo a vehículo y obviamente el respeto a las normas de circulación y la precaución con la que tiene que manejar todo conductor sobre todo en vías rápidas como la que decimos la denominada autopista Gracias coronel es el informe que se tiene a esta hora de la tarde respecto a estos dos hechos de tránsito que se han registrado en la autopista en la pasada con ese informe retornamos compañeros Gracias nosotros nos trasladamos hasta el municipio de Echua en el lugar se está realizando acá en orillas del lago pues Titicaca un operativo bastante importante para que nos comente ya tenemos en imágenes acá el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas viceministro estamos a través de FETIS coméntenos un operativo que se inicia en esta jornada bastante importante en relación a lo que es el tema del narcotráfico Muy buenas tardes el día de hoy damos un inicio a un nuevo plan operativo de interdicción al narcotráfico y control que la hoja de coca no se ha internado a nuestro país de manera conjunta entre la naval mediante los diablos azules y también la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico que ha desplazado sus diferentes unidades y grupos este operativo se va a realizar tanto vía lacustre que es el lago Titicaca y también vía terrestre para lo cual se ha desplazado más de 140 efectivos como gobierno venimos realizando una lucha frontal contra este flagelo contra el narcotráfico y no vamos a tolerar que organizaciones criminales intenten internar y utilizar como tránsito de narcotráfico nuestro país ahí seremos implacables contra estas organizaciones criminales y para lo cual con el objetivo de neutralizar estos operativos se van a realizar de manera constante vía terrestre y vía lacustre este es uno de los puntos identificados de alguna manera que es pues de ingreso también de este tema la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico mediante la unidad de inteligencia ha venido realizando estudios entre la frontera Perú y Bolivia para identificar que puntos son utilizados por organizaciones criminales para poder transportar o utilizar estas rutas y todas esas rutas van a ser neutralizadas y controladas todos todo mediante la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico y los diablos azules bueno por favor se nos puede brindar detalles en relación a lo que es y ya pues los resultados que se ha tenido a la fecha en relación a los diferentes operativos que se ha realizado de temas de narcotráfico la lucha contra el narcotráfico no puede ser no puede ser utilizado como un show política aquí nosotros como gobierno a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora hemos demostrado con resultados a la fecha hemos sobrepasado las 15 toneladas de droga incautada más de 9 mil operativos se ha incautado 10 avionetas 12 helicópteros se ha realizado destrucción de pistas clandestinas que eran utilizados por estas organizaciones criminales bueno el departamento que ha tenido tal vez de manera más incautación el departamento con mayor tal vez que ha sido utilizado como una media es el departamento tanto de de Beni el sector de La Paz y también parte de Santa Cruz ahí hemos hecho hemos redoblado todos los esfuerzos para poder neutralizar que las avionetas que ingresan sean neutralizados y las organizaciones criminales que intentaban internar a nuestro país se ha caído con todo el peso y la fuerza para poder incautar la droga muchas gracias Eri Zapana desde Chúa con los detalles de este operativo que realiza la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico gracias a Eri Zapana en nuestra unidad móvil cuento de hacer una pausa en F10 noticias cuando retornemos está todo listo para el partido de la selección boliviana bueno partido amistoso que va a tener la selección boliviana en instante los detalles junto a Jorge Brugó la salud de los adolescentes de dieciséis y diecisiete años de edad es prioridad de la alcaldesa Evacopa el municipio comenzará esta semana con la vacunación a menores de dieciocho años en cinco puntos de inmunización además se dotará la vacuna en las unidades educativas recuerda que debes tener el consentimiento de tu padre o tutor edad valiente como su gente gestión renueva gobierno autónomo municipal de el alto somos el hospital líder en atención de salud en Bolivia con atención permanente personal de salud capacitado responsable y eficiente y eficiente brindando una atención integral con múltiples especialidades somos centro de referencia para atención de pacientes de alta complejidad en cuidados intensivos adultos y neonatales contamos con equipos médicos de última tecnología hospital alagramón líder en atención de salud en Bolivia confiando en una empresa de seguridad estaremos más seguros laumar seguridad nos ayuda a minimizar riesgos brindamos un ambiente seguro confiando en un personal altamente capacitado controlando el uso de los equipos de protección personal estamos altamente calificados permitiéndonos enfrentar situaciones de riesgo con gran profesionalismo respondiendo inmediatamente a cualquier alerta lo primero es tu seguridad laumar cinco años a tu servicio Radio Éxito Bolivia comprometidos con brindarte información confiable de primera mano con las noticias de mayor impacto en Bolivia y el mundo entero en Facebook encuéntranos como Radio Éxito Bolivia nuestra aplicación para tu celular como Éxito Noticias y visita nuestro website con el mejor contenido de información www.exitonoticias.com.bo Radio Éxito Bolivia 24 horas de información La Gobernación de La Paz informa con el compromiso de trabajar por el progreso del Departamento de La Paz el gobernador Santos Clispe firma un acuerdo para el proyecto carretero con autoridades municipales y originarias del municipio de Ayuayo en realidad va a beneficiar a nuestros productores que municipios de papa y elabora también chuño para productores sobre todo lecheros estamos muy satisfechos también y agradecido al hermano gobernador gobierno autónomo departamental de La Paz Cotel cumplió con la vacunación de todo su personal para un servicio seguro a todos nuestros socios y clientes también habilitó tres puntos de vacunación para nuestros socios edificio gran centro dos calle Socavalla esquina calle mercado zona sur calle veinticuatro final zona Cadacoto El Alto Edificio Bellavista Avenida doce de octubre esquina Rodolfo Palenque vacúnate cuidarnos es responsabilidad de todos Cotel tu cooperativa camino a la digitalización esta empresa está regularizada y fiscalizada por la ATT con el auspicio de Hospital Agramont en el próximo capítulo de dame tu corazón Cholita ¿Qué sucede con Hino? ¿Por qué Hino está molesta con mode? ¿Qué cosa? ¿Dónde estará Juanito? ¿Dónde está pues a vos? No sé pues aquí estaba No te pierdas el próximo capítulo de dame tu corazón Cholita a las ocho y media de la noche solo por F10HD Gracias por seguir con nosotros esto es F10 Noticias son las tres horas con cinco minutos seguimos con la información Vamos de inmediato con nuestra unidad móvil junto a Mirko Gómez está en la zona Las Nieves del municipio Paseño ¿Qué trabajos realizarán en el lugar Mirko? Adelante Gracias compañeros Buenas tardes comentarles que en esta oportunidad nos hemos trasladado hasta la zona Las Nieves del macro distrito de Cotauma las imágenes que en este momento están apreciando a través de las pantallas de F10 corresponde a las 14 familias que perdieron sus viviendas en este momento ya estamos con el alcalde por este sector Alcalde Buenas tardes en vivo para F10 por favor ¿Cuáles son las acciones que se están tomando? Recordemos que el pasado 12 de agosto 14 familias han sido afectadas por este del examen Ahora estamos pidiendo dos cosas Primero a pedir a notificar a los vecinos que cuatro casas abandonen evacúen y segundo que nos permitan entrar para ver y evaluar si es que hay demolición controlada o si vamos a hacer contenciones de las viviendas Cuatro viviendas que si no intervenimos prontamente pueden provocar más Hemos esperado hasta este tiempo que entre privados porque esta es una relación entre privados se pongan de acuerdo pero no han podido ponerse de acuerdo y nosotros como alcaldía no podemos cruzarnos de brazos así que estamos interviniendo ya desde ahora y tomando el mando de esta situación que puede complicarse si es que no asumimos la responsabilidad y los vecinos tienen que ayudarnos ¿Vale decir que hoy se procede esta acción alcalde? Sí, hoy tiene que salir la gente los técnicos tienen que entrar a evaluar necesitamos las casas vacías y en función de eso sacaremos la conclusión si es que hay que demoler alguna o si estás más bien haciendo acciones de apuntalamiento salvamos las viviendas y todo el resto ¿Qué es lo que habría generado este problema las grietas de aproximadamente 10 centímetros susceptibilidad dentro de los vecinos de este sector? La imprudencia de estos señores que en vez de contratar profesionales contratan a cualquier persona le meten nomás y han hecho una han tocado una falla una especie de cimiento natural que había un talud natural que había lo han tocado lo han querido y eso ha provocado que se afecte a todos había un talud natural y eso lo han perforado y eso es lo que ha provocado entonces hemos tenido que parar se puede tomar solución vamos a tomar medidas nosotros desde ahora la alcaldía toma el mando y vamos a pero necesitamos la colaboración de los vecinos Alcalde si me permite aprovechando su presencia esta ley la normativa 342 que está dando mucho de que hablar hace algunos minutos la federación de asociaciones municipales el presidente en sí se ha pronunciado y ha reprochado y ha descalificado las declaraciones de su persona y otras que están en contra de esta y está pidiendo la promulgación inmediata de esto ¿cuál es su opinión? La FAM la FAM sí, la FAM presidente de la FAM que increíble que increíble ¿qué más le puedo decir? si los autonomistas han pedido que los controle ¿a qué hemos llegado? ¿para qué se llama gobierno autónomo? no, no, no está mal me da pena esa ley es inconsulta se mete en nuestros presupuestos ¿cómo vas a hacer una cosa así? pero bueno más vale la política yo no tengo una posición política yo creo que el país necesita un plan de desarrollo pero un plan que lo consensuemos que respetemos las competencias constitucionales pero no es que te metan la mano yo no sé a quién representa el señor de la FAM ¿quién le pasa? la politiquería cuando la politiquería domina olvidamos el bien común yo estoy defendiendo simplemente el bien común no estoy en contra de un plan de desarrollo necesitamos pero un plan que se espete y que tome en cuenta que haya autonomías municipales departamentales universitarias eso es lo más ¿quién enviara alguna solicitud para poder reunirse y tratar este tema nosotros hemos sacado un comunicado pidiendo al presidente que nos unamos y segundo que no lo promulgue nada más siempre todo puede discutirse pero qué pena el señor de la FAM aquí se presentará que se declare centralista una lástima perfecto gracias alcalde esas fueron las palabras del alcalde compañeros refiriéndose a dos temas principalmente a la demolición de cuatro viviendas que se va a proceder de ver en este momento en la zona Las Nieves del macro distrito de Cotahuma haciendo alusión a las últimas declaraciones del presidente de la FAM en torno a la normativa la ley 342 compañeros gracias Mirko Gómez autoridad municipal alcalde La Paz vamos a cambiar de información vuelven a rugir los motores en el Sucre una vez más estará en escena el circuito Oscar Crespo quiere saber los detalles por supuesto F10 Deportes porque por igual está con nosotros gracias Luis buenas tardes a todos y otra vez se va a escuchar en ese hermoso circuito casi más de un año más de un año sin competencias y otra vez se va a escuchar el famoso coche a la vista como en las viejas competencias en un grito tradicional de los coches principalmente en las tradiciones de radio ¿se acuerda usted? vamos a ver imágenes de lo que va a ocurrir el fin de semana en el circuito Oscar Crespo porque no solamente va a ser una competencia más son 50 años 50 años mostrame imágenes y le voy contando 50 años se va a estrenar esta hermosa plazuela muchas gracias a Correo del Sur esta plazuela se va a estrenar en el circuito Oscar Crespo una de las más tradicionales carreras del automovilismo boliviano que celebrará ojo escuche 50 años esto se tenía que celebrar el año pasado pero lamentablemente vino la pandemia y ya no se pudo récord mundial no mentira récord boliviano en cuanto a inscritos 259 binomios ya dijeron presente para esta competición ya están inscritos y aprobados la carrera lleva el nombre del gran piloto Chucky Saqueño fallecido en abril de 2018 se disputará por primera vez se disputó por primera vez el 15 al 16 de agosto en 1970 y otra vez vuelven estos coches esta curva es impresionante el que no cae resbala se dice en esta curva cuántos han llegado a chocar a rozar a raspar a ronciar o a golpear y todo lo que termine en ar muchas veces en muchas oportunidades 50 años de esta gran competencia se va a celebrar este 2021 debido a que el 2020 no se pudo celebrar impresionantes imágenes del hermoso gran y reconocido circuito Oscar Crespo que nuevamente este fin de semana vuelve a entrar en escena con las tradicionales vueltas de clasificación las mangas y todo lo que está permitido y esta plazuela se va a estrenar en honor al gran corredor Oscar Crespo muchas gracias por las imágenes como usted ya sabe fruto de la polémica del sorteo de la copa Simón Bolívar anoche en Cochabamba se reiteró el sorteo televisado con todas las correspondientes normativas incluso miembros para revisar de fe pública etcétera etcétera para evitar que haya cualquier vicio de nulidad esto decía el ingeniero Fernando Costa tras realizarse este sorteo y que queden los emparejamientos para la siguiente fase de copa Simón Bolívar la fase 4 hemos tomado la decisión ejecutiva y administrativa de suspender al director de competiciones Adria Moja hasta que la unidad de integridad de la Federación Bolívar de fútbol concluya con las investigaciones y emita un informe final dependiendo de ese informe vamos a tomar decisiones en consecuencia es una decisión administrativa que le compete al presidente en base a las circunstancias técnicamente ignoro cuál es el plazo que estipulan los manuales y protocolos de integridad sin embargo está presente aquí el oficial de integridad pueden acercarse el doctor Pablo Camacho que también ha presenciado ha estado asistiendo para presenciar este acto de sorteo de la cuarta fase lo importante es que hemos logrado darle la mayor transparencia a este proceso agradecer la voluntad de todos los presidentes delegados en apersonarse creo que se ha convocado con 24 horas de anticipación o menos eso denota de que hay voluntad de transparentar todos los procesos que conlleven pues una clasificación sobre todo a primera división del fútbol del día de palabra del ingeniero Fernando Costa mostrame el cuadro por favor cuáles son los emparejamientos de esta copa Simón Bolívar vemos a continuación que San Antón estará enfrentando a García Ágreda Torrefuerte jugará con Universitario Ciudad Nueva Santa Cruz estará jugando con el otro Universitario el de arriba es el Universitario de Sucre el de abajo es el Universitario de Vinto Empresa Minera Guanuni estará chocando con Baca 10 son los enfrentamientos son los choques para esta fase 4 de esta copa Simón Bolívar ida y vuelta hay que recordar que no existe el gol diferencia solamente por puntos se clasifica y si se empata en puntos se va a lanzamientos penales vale decir que si uno gana en su casa y el otro también se va a lanzamientos penales cerramos la información de copa Simón Bolívar y usted quiere ver donde va a jugar la selección nacional le muestro este impresionante estadio imágenes por favor mañana aquí va a jugar la selección nacional este es un hermoso escenario es el Audi Field en Washington y este nombre nos suena medio familiar ¿por qué no suena tan familiar? porque aquí jugó en el DC United Marco Antonio Echeverri uno de los invitados de lujo a este escenario deportivo donde también jugó por supuesto el DC United y Jaime Moreno en este estadio va a estar jugando la selección boliviana en el estadio Audi Field a las 20 con 30 hora de Bolivia son algunas de las instalaciones que le quería mostrar de este hermoso escenario deportivo donde mañana la selección frente a El Salvador se va a enfrentar a las 20 con 30 en un estadio que ha tenido entre las figuras representativas el paso de Marco Echeverri como no en el estándar y en el gran honor de este club entre las glorias de los primeros años del MLS además de la presencia de Jaime Moreno y en la última época a Wayne Roney por ejemplo que pasó por este club luego de haber estado en la Premier League de Inglaterra y ahora ir a la Premier Chief en la segunda edición del fútbol inglés entre algunas de las máximas figuras si se cuenta a Wayne Roney a Marco Echeverri a Jaime Moreno jugadores mundialistas ¿no? todos jugadores mundialistas eran algunas de las sesiones que quería compartir con ustedes de este hermoso estadio que estará albergando la selección nacional mañana entre algunos de los detalles del cuadro compatriota y a mañana le prometo contarle la alineación con la cual Bolivia va a enfrentar a El Salvador siguen las noticias sigue F10 Deportes hoy en la noche ¡Chao! Vámonos hasta el Aeropuerto Internacional del Alto Unidad Móvil a esta hora porque los trabajadores de Asana realizan un mitin de protesta Vladimir Alejo con los detalles por favor Así es compañeros específicamente nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Alto donde el Sindicato de Trabajadores de Asana de La Paz están realizando un mitin específicamente en puertas de este aeropuerto vamos a hablar acerca de este tema la razón del mitin con Eina Roca quien es máximo ejecutivo de esta instancia un mitin que se realiza parte de las medidas ya anunciadas Eina Correcto el Sindicato de la Regional La Paz El Alto está haciendo un mitin como lo están haciendo en todas las regionales del país y en todos los aeropuertos de Bolivia porque los trabajadores de Asana han salido a las calles debido a que el Ministro de Obras Públicas y la MAE de Asana han dado cumplimiento a los acuerdos y tenemos 10 puntos de un pliego petitorio que no han resuelto tenemos una reunión mañana y esperamos que nos den solución caso contrario las medidas irán subiendo hasta llegar posiblemente a un paro nacional indefinido ¿Cuántos aeropuertos están realizando el mitin que recién en esta jornada? Son 42 aeropuertos a nivel nacional que están realizando mitines en los 9 departamentos del país este es el mitin aquí en el aeropuerto entre otras cosas estamos pidiendo la reversión de los aeropuertos que se concluya el contrato en febrero del siguiente año tienen que volver a Asana la destitución de la MAE porque no ha hecho gestión administrativa los aeropuertos se están cerrando se está poniendo en riesgo la seguridad operacional porque ha presentado una reestructuración donde no garantiza la seguridad operacional en el tráfico aéreo en Bolivia y no garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores entonces se ha pedido la destitución de la MAE porque no está haciendo buena gestión administrativa dentro de la institución ahí estaban las palabras también del secretario ejecutivo de Asana en esta jornada y bueno de esta manera los trabajadores con letreros en mano han salido a puertas del aeropuerto internacional de la ciudad del alto según lo que mencionan habrían cumplimientos de parte del gobierno central en acuerdos anteriores y tienen un pliego petitorio de 10 puntos que piden que sea resuelto este es el panorama a esta hora de la tarde en el aeropuerto internacional de la ciudad del alto Luis gracias Vladimir Alejo bueno su sede a esta hora con los trabajadores de Asana en el aeropuerto y usted lo vio a través de F10 Noticias cuando volvamos de la pausa vamos a hablar acerca del requerimiento fiscal de alerta migratoria contra el exalcalde de La Paz Luis Revilla ya volvemos ¿Por qué es importante cuidar la energía eléctrica? la mayor parte de electricidad es generada por combustibles fósiles no renovables es decir que se agotan estos son en gran parte responsables del calentamiento global este concepto se refiere al aumento de la temperatura del planeta causado por la emisión y acumulación de gases de efecto invernadero GEI los que a pesar de encontrarse de forma natural en el planeta han aumentado su presencia en el aire debido a actividades humanas ¿en qué actividades cotidianas gastamos más energía? los electrodomésticos y la iluminación nocturna son los principales consumidores de energía eléctrica otros equipos que gastan energía en el hogar son los de consumo vampiro que es el consumo de energía eléctrica de aparatos que no están siendo utilizados para diversos electrodomésticos existe la etiqueta de eficiencia energética se trata de un rotulado que nos informa sobre la cantidad de energía que usa un artefacto nos sirve para comparar entre productos similares y así elegir los más eficientes sigue estos consejos y no solo estarás reduciendo tu consumo de energía y la contaminación asociada a esta sino que también podrás ahorrar dinero a fin de mes ahora estamos en Cotel TV sintoniza paquete A canal digital 10.1 canal analógico 122 paquete B canal digital 46.5 y disfruta de nuestra programación F10 en Full HD y disfruta de nuestra programación y disfruta No hemos usado agua para hacer este anuncio porque no queremos gastarla innecesariamente. Colabora tú también para evitar problemas de falta de agua. No la malgastes y consume con responsabilidad. No gastes hoy el agua de mañana. Cierra el grifo. Vámonos con lo adelantado. Emite un requerimiento fiscal de alerta migratoria contra el exalcalde Luis Revilla por supuestas irregularidades en el proceso de adquisición de los buses Puma Catari. Por los delitos de contratos lesivos al Estado y daño económico. En el cual se denuncia al exalcalde Luis Revilla y a cinco autoridades jerárquicas de la anterior gestión. En ese entendido la fiscalía ha emitido la alerta migratoria en el cual se ha solicitado que estas personas no puedan salir del país o puedan jugar. Porque el daño que se está calculando en la primera adjudicación de la flota de Puma Catariz asciende a más de 26 millones de bolivianos. Alerta migratoria. Les quemaron 64 buses e instalaciones del Puma Catari en La Paz. La interrogante que hace la ex autoridad municipal de La Paz. Vamos a cambiar de información. Hablamos de inseguridad ciudadana en la zona, en la calle más bien, Elizardo Pérez de la ciudad del Alto. Los vecinos piden y demandan que la policía realice controles permanentes. Estas son imágenes de un asalto que las cámaras de la calle Bernabéle de Esma registraron días atrás a lo sucedido en la misma calle, cuando una mujer fue arrastrada por un vehículo y que las imágenes se volvieron virales. La habían arrastrado a la chica. ¿De dónde la asalto? No sé, tal vez habrá sido desde aquí porque dicen que es una vecina, pero la habían arrastrado hasta allá, lo que ve, muestra la cámara de allá. Carmen además cuenta que los antisociales vigilan la zona para luego delinquir a sus víctimas, como le ocurrió a ella. Estaba viniendo normal, era época de lluvia y justamente así me agarraron acá, perdón, ahí me agarraron y me estaba cogoteando y de ahí yo me estaba agarrando fuerte de aquí, no me podía sostener. Estaba golpeando mi puerta, sí, justamente mi puerta. Yo estaba golpeando mi puerta como loca, el perro estaba ladrando y había un hombre que estaba vigilando de acá y unos vecinos estaban en allá y no me han ayudado para nada, la verdad. ¿Qué era la era? Era a las, después uno, dos, dos de la tarde era. A mi hermana la han golpeado, pues aquí tiene una cicatriz en aquí en el ojo. Le robaron su celular, su mochila, la han golpeado al punto de que la han tenido que llevar al hospital. También gracias a eso se ha grabado lo que era su ceguera, lo que estaba con diatrías. Pues aquí tiene una cicatriz. En estas dos cuadras de acá, desde el colegio, detrás del colegio, porque detrás del colegio igual, está oscuro, no hay luz. Ahí hay gente borracha, por aquí vienen pandillas. Operaciones y patrullajes de la policía son inexistentes en la zona y los vecinos ya ven una crecida de la delincuencia en el sector. Que la policía venga, que vigile, porque hasta los mismos borrachos pasan. En sí a mí me ha pasado desgracias. Tatiana es una mujer emprendedora. Tiene tres niños. Emprendió tener una heladería propia. Además, mantiene con aquello a su hogar. Hola, soy Tatiana y soy una mujer emprendedora. Tatiana es madre de tres niños. Decidió emprender en este negocio familiar para sí, además de estar más cerca de su familia, mientras genera ingresos para su hogar. El proyecto nace a raíz de que soy fanática de la gatita que todas conocen y es muy famosa y muy querida a nivel mundial. Y viendo la necesidad que en nuestra ciudad no hay lugares temáticos, no hay lugares para que los niños, los jóvenes, los adolescentes tengan algo donde tengan todo de la Hello Kitty. Y el producto del helado nace a raíz de que tenemos una diversidad de gustos y en La Paz, el paseño es amante del helado. Entonces hemos innovado con copas especiales, con mucho dulce, con muchas jaleas de todos los sabores, para que todos tengan una opción diferente para disfrutar. La verdad es muy difícil, aparte de la pandemia, es muy complicado ser tu propia jefa, porque cuando tú piensas que vas a ser la que va a dar órdenes, termina siendo la que hace todo, porque el emprender significa ver todos los detalles desde el lugar, los insumos, los productos, el cómo vas a dar el producto final a tus clientes, los incentivos que lo haces mediante todo el marqueteo en redes sociales. Entonces es cierto de esas publicaciones que todos ven en internet, que es cuando uno emprende, una es la que barre, la que limpia, la que hace el marketing, la que hace los productos, la que hace la limpieza, la que hace las entregas. Eres todóloga cuando estás emprendiendo un negocio. Tatiana admite que emprender no es sencillo, sin embargo, si se pierde el miedo, nada es imposible. Una mujer tiene mucha, mucha fuerza, valentía. Lo único que le falta es a veces perder el miedo para emprender, así sea empezando a vender una cajita de chicles. Solamente hay que ponerle amor, mucha dedicación, porque ya de a poco se puede lograr a grandes objetivos. Con esa amabilidad y con esa alegría, yo le invito, Vilma, un helado del emprendimiento de Tatiana. ¿Le parece? Me parece muy bien. Muchas gracias. 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 Kama Hilata, Luis Murat, Marka Chirinaka, Harukama. Kama Hilata, Luis Murat. Kama Hilata, Luis Murat.